paloma valencia volvió a criticar los proyectos del gobierno hay que hundir la reforma a la salud unos días antes de que las sesiones en el congreso en la república comience en el periodo 2024 la senadora se refirió a los retos que enfrenta su partido como oposición al gobierno de cristal con sólo unos días previos al inicio del nuevo periodo de sesiones en el congreso en la república la senadora del centro democrático paloma valencia ya dejó entrever cómo se ocupará con la bancada de la oposición para frenar varios de los proyectos más importantes de la gestión de gustavo pedro en una entrevista realizada por el tiempo la senadora expresó con su característica firmeza su contraposición en las actuales reformas que está impulsando el mandatario colombiano y marcó un especial énfasis en el rechazo hacia la reforma del sistema de salud en colombia desde el trabajo que se realiza en el congreso valencia subrayó la importancia de revaluar e idealmente rechazar algunos proyectos considerados desde su perspectiva perjudiciales para el bienestar de la sociedad colombiana de manera especial en áreas tan cruciales como la salud las pensiones y el acceso al empleo formal nos preocupar el congreso paloma valencia para el nuevo semestre de sesiones que se adelantarán en el capitorio nacional la senadora demostró que existe cierta agitación por la abierta rapidez con la que el gobierno busca implementar sus reformas esto según ella ante la falta de discusión profunda sobre las mismas nos preocupa mucho un congreso que se vende y que atiende los intereses clientelistas y no los intereses reales y superiores de los colombianos indicó con la petición de que el congreso sea consciente de que los intereses de colombia son superiores a los intereses electorales de cada congresista por eso de inmediato aseguró que es menester que se rechacen varios de los proyectos de gobierno que afectarían a los colombianos según la línea de la oposición hay que corregir los proyectos del gobierno y ojalá hundir a aquellos que son nefastos como el proyecto de reforma de la salud como consecuencia instó a otros partidos a marcar una pauta más marcada en la crítica a dichas propuestas de reforma por ejemplo a los partidos liberal y verde valencia los llamó a reconsiderar su aparente complacencia frente al gobierno con énfasis especial luego de los episodios de protesta que se registraron el jueves 8 de febrero cerca del palacio de justicia uno no podría entender que los máximos dirigentes de esos partidos sean cómplices de las malas reformas mencionó y agregó esto no puede ser una discusión ideológica ni sobre la promesa de una mejor salud o de una mejor pensión o de un mejor salario sino sobre los efectos que pueden tener unas reformas mal planteadas las reformas piedras en el zapato de la oposición durante la entrevista con el mencionado medio periodístico la senadora también dedicó un espacio para despacharse contra la reforma laboral expuso sus preocupaciones en cuanto al impacto que el proyecto legislativo marcaría en asuntos como la informalidad laboral y las pequeñas empresas manifestó que estas reformas no sólo discutirían la creación del empleo formal sino que podrían ampliar la brecha existente resaltó las facilidades para el surgimiento de sindicatos valencia también cuestionó la estrategia del gobierno para avanzar en la reforma sanitaria mencionando el uso de recursos estatales para presionar a favor de la misma y el riesgo de un incremento en la deuda del sector que podría llegar a los 10 billones de pesos la senadora insistió en el peligro de una politización de la salud que podría comprometer la calidad de acceso al servicio para los colombianos que los colombianos se pregunten si quieren un sistema de salud estatizado en el que serán los alcaldes los que monten el sistema de salud también mostrar lo que puede pasar a unos hospitales que ya han vivido lo que es el mal pago del gobierno lo que le puede pasar al sistema con la corrupción política lo que puede significar que nos gastemos el ahorro pensional pagando subsidios que no son necesarios como el subsidio al adulto mayor pero que se podrían pagar del presupuesto general de la nación sin afectar el ahorro pensional sentenció en otro orden de ideas valencia también habló sobre los recientes disturbios en el palacio de justicia criticó la postura de gustavo peto de atribuir estos actos a un intento de golpe de estado desmintió esta versión y la calificó estrategia política con la advertencia de que el presidente está haciendo una campaña internacional diciendo que alguien le quiere dar un golpe de estado lo que es absolutamente falso